Bueno, aquí estábamos en Night of Pain Bueno, esto continúa un ratito, ¿eh? Así que, estamos hablando un ratito Hola a todos, bienvenidos hoy en día a otro video de jugando Assassin's Creed Second S Hoy estamos jugando el nivel 14, se llama Night of Pain Aquí tenemos 604 enemigos, 2 secretos, 8 ítems ¿Cómo andan? Creo que muy bien Creo que estamos rodeados de entrada Y bueno, vamos a comenzar con esto, ¿eh? No lo puede matar Ahora, uff Uff Ah, justo me pegó un Vamos, tenemos un comité de bienvenida bastante violento, pero creo Ah, Dios Uy Uy Listo Véganme aquí, pinkies Un pa' de piñas no les viene mal Listo Ah, chen Uuuu Casi me mueve Uff Uff La trampa bastante maléfica, ¿eh? Caí de otro lado Ah Eh, a veces no caiga lo mismo Hace muy el otro suicida Bueno Comienzo Bastante brutal, ¿eh? Ya grabemos Bueno Listo Dejamos Dejamos Listo. Bueno, está andando a la extraordinario pedo. El nivel nos está avisando poco a poco de lo que viene. Otro hacho. ¿Esto se puede abrir? Parece que es muy peligroso. Listo. Ok. Uff, casi me mandó. Ay, casi. De HP. Ah, no lo vi. Uff, no puedo esquivarlo. Bien. Se cae más de uno. Listo. Bien. Uff. Uff. Bien. Bastante complicado, che, esto. ¿Puedo volver? Sí. Ah, acá está la salida. Quitamos la llave magilla para eso. Llave roja para la llave lab, che. Ok. Bueno. Nuestra primera sala de desafío. Se está volviendo complicada. Salgamos acá. Bien. ¿Qué más? ¿Pero baja? No. ¿Pero baja? ¿Qué gane con eso? O sea... ¿Habilita un puente en el medio? ¿Habilita tapota? Ah, sí. Uff. Ok. No creo que venga gratis. Ah, vale. Ya. Mejor que salimos de arriba. Mira, ¿qué es eso? No. No, va. No, va. No, va. No, va. No. Muy bien. Ahí está. Aquí, tú se pones. Así que bienvenioseo. Ajá. Bien, por ahora. Parece que esta noche el dolor no está haciendo tan dolorífica por ahora. Más que dolorífica, dolorosa. Perdón por mis palabras. Ya estoy inventando palabras, mira vos. Estás morado. Ya hay nada. No. Listo. Uff. No, no, ya. Hmm, parece que hemos conseguido rookie. El cual, bueno, ya teníamos el liberal anterior. ¡No! No me pegaba eso con la espalda. ¡Muchas gracias, me jodido! ¿Quién me quedó vivo acá que está bruniendo? ¡Ahí está! ¡Listo! Para nada, si podemos avanzar. Acá la HP, acá había un bug pack, el cual nunca viene mal. Era muy fácil esa sala como para hacer tanto regalo. Además este cual sabemos muy bien que siempre que esperan algo viene un castigo. Y le hacé DE DRAGO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Ah, hay más de uno ¿Qué es el pecado? No, estoy muerto Dios Eso sí que me han bloqueado No, entonces hay que limpiar bien Son los rockees Ay, tengo una distinción Uff, Dios No, 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 no No, no, no Dios, es de Jengu No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No pude escapar de él. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. Ok. Cosas que pasan bastante extrañas en Doom. Va a hacer HP acá porque quedé muy mal heido. Lo peor es que no tengo ninguna llave todavía. Y acá no hay que haber ningún switch o algo. Ojalá no sepa qué es el lugar. Acá no hay nada. No. La puerta. Ah, ok. Salimos afuera. Mucho espacio. Esto es igual a caos que se viene. Vamos a ver. Vamos a dar a toda la munición primero. No quiero andar peleando y en media, media de pelea está sin munición. Vamos a dar a 100% de HP. Una armadura vendría muy bien, pero no creo que me den eso. No, no, no. Chava roja. Chava roja. Entonces, muy bueno agarramos ese mercado, ¿no? A correr. Corre, corre, corre. Uy, nada más se puede poder. Tiempo de roquetear a todo el mundo. Uff, ha chivalveo ahí. Listo. Listo. Hay denunciadas a las madrugas. Listo. Uff, cuánto se me ha jodido. Esto es un caos. Ah, tengo plasma. Pero creo que no es legal. Por el simple hecho de que no... No lo tuve a este nivel. Ah, lo estoy viendo. Listo. Bueno, a ver si vamos de atrás para adelante. Ah. Joder, joder. No sé. No hay problema. Uff. No. No. Ah. Oh. A ver entremos en el móvil a ver qué pasa. Ah, ahora sí que hay espacios muy distintos estos. Tengo que irán a un fin elemento todavía. Listo. ¡Gracias! Demasiada salva salvegas para mí. Me gustaría tener un poco más de balas. ¿Qué habría tenido ese switch? Ah, me he caminado de vuelta. Ok. Ya no veo balas. No veo nada. No veo la escopeta, nunca viene mal. Acá al comienzo, a ver si hay algo más. No creo. Ah, bueno. Con eso me arreglo. Ah, tengo la llave de ropa. El cuerpo abre esta puerta. Uff, ligas mayores. Ah, no me gusta esto. Bueno, todos sabemos lo que va a pasar. Uff, dios es el sagradivo. Ya tengo la plasma secreta. Aquí vamos a buscarlo. Uy, la cantidad de enemigos, dios. Uff, la cantidad de pene de metal que hay. Y después me voy a ir muriendo. Hay tantos que no sé. ¿Cuántos hay? Hay como 10 que no entran. Esto es chequeo. Está muy interveniente. Creo que hay. No, no, no. No, no, no. Naked. No, no. No, no, mira si. Hola, mira. Bien. Bastante complicado por eso. Uff, no me gusta esto. Listo. Vamos, más fe de elemental todavía. Impusión de que se estuviera suficiente. Uff. Le chupé. Así es, le pongo muy buena idea. Nooo. Nooo. No. No. Dios. No se de que me están niepeando. No se de que me está bien. Ahi, le voy a tirar las vueltas todavía. Lo chupé como si alguien te dio un vestido. Solo que me lo escupé. No, 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 no. No. como el hecho me pegó detrás ah, estoy muriendo no, no te la puedo ver no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Esto es medio raro. Cae nada en el trono. Uff, que buena armadura. Esto huele a un combate encerrado. Bastante ingeniería se tiene un combate. Que habilite con eso. Oh, eso es lo que yo estoy viendo. Un archivo al suelto en la isla. Listo. Ah, hay de que estar acá. Ah, hay de que estar acá. No. 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 Bastante obligado, ¿dónde se abre? ¿Era un switch? ¿Para acá? ¿Era un switch allá? ¿O otro lado? ¿Abró no tengo una T7? ¿O otro lado? ¿Eta? ¿Te acuerdo? ¿Qué digo? ¿No? 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 Uff, bueno, seguimos vivos, mira lo que importa. ¿Qué me está disparando? Ah, quedaba un peco ahí un vivo. Uff, qué mal presentimiento me da esto. Pobesión, Megaspeedas, un plural. Mucha plasma. Es sencillo. Esto es la otra vida, como diciendo, mira, eso es todo lo que va a venir. Ojalá la regla de la presión. Uff, buen insider ahí. Uff, hay de todo acá. O sea, los otros tienen que morir porque te bloquean mucho el paso. Uff, hay más de un cyber, no hay uno solo. Uy, chao. Hay más de un cyber. Yo pensé que hay uno solo, pero... Resulta que no, hay como dos, por lo menos ahí. No se arreglar están. No se arreglar están. No se arreglarán delсте. Ya está peakou. Txico. Lo que lejos tengo. Vamos. Vamos. No, no es el puto que se vio para los ailes Uh, como lo hicieron pelota ese Y al mejor lado Quedas enterado Uff, ahi esta Venga, espera, corre No están los ailes Ah, están peleando ya Uh Bueno, van a estar detrás de los ailes No, 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 van a estar detrás de los ailes Hay demasiadas Manos tardíos hablando de los ailes Tengo miedo de Ay Encuentro los pen elementa Ahí están Los pen element adopt Oh, mierda, vio ya uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Oh, no! ¡Ahí no, no vi que había otro! ¡Mmm! ¡Pero no encuentro en ningún secreto! No hay un secreto, ¿eh? ¡Avisemos! Bueno, supuestamente acá... Hay una forma de subir acá. Bueno, no sé por dónde sea. ¡Mmm! ¿Qué le puedo hacer acá, ya? ¡Bien, suerte! ¡Ah, no! Por acá... Poder morir a este lugar. Eso es. Esto. ¡Uff! Una línea medio madura. Eso viene muy bien. Bueno, ¿qué más hay? Ese es uno. Este secreto es... ...acá en el medio, ¿en serio? Esto. No, pero es un secreto. Acá no queda chip de nada, ¿no? Acá no había chip de nada, ¿no? No, literalmente eso era todo lo que había hecho. No, pero acá no hay nada. En el comienzo, tampoco. Después está el otro secreto. Un placer. Un placer. No, ya no hay nada. No, no. No, ya no. Acá es medio sospechoso. Pero acá no hay nada. Así que... Acá no hay nada. Acá tampoco. Allá abajo... Podría haber algo. No hay nada. Yo tampoco veo que sea nada. No hay placa. No te hagas tu secreta en todo eso. Se da salir, aquí hay un miedo. No hay nada. Oh... Uff... Máximo. Y más pena de venta también. Todavía me olvido de ellos. No tengo balas. Es la primera en este bot. ¿Qué me pasa? No tengo balas. No tengo cosas bien mejor acá. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Listo Bueno, cero munición y todo Prácticamente sin tener que arrancar como si estuvieramos de cero Bueno, ahora sí Todos los secretos, todos los ítems Queda un solo monstruo A ver Bueno, ahora sí Bueno, creo que ha sido todo por el nivel Night of Pain ¿Qué puedo decir? Nivel largo, difícil Tiene un comienzo Liviano, pero cuando llegas a la trampa de Rocket A partir de ahí el nivel Escala en dificultad de manera exponencial Sinceramente A partir de esa pelea es como que todo se vuelve complicado en general Aunque la pelea más difícil fue la última vez en el salón Están los saibes y todo eso La del Rocket para mí fue una de las más complicadas Y... Ah, y cuando entras al patio grande Porque ahí es complicado porque te están disparando a todos lados Eso para mí fueron los tres momentos más complicados Después, el nivel en general Es manejable Lo que me di cuenta es que, bueno Estuve muy limitado de recursos, con lo cual No sé si fue porque dejé mucho los P de Elementas alimentarse y multiplicarse Bueno Es la primera que me pasa eso Así que, bueno Espero si ya os gustó este nivel Y nos estaremos viendo en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!